Después de dos años de pandemia, regresaron las competencias internacionales de matemáticas de forma presencial en las que va a participar el equipo mexicano. La Sociedad Matemática Mexicana agradeció los apoyos para que el equipo nacional pueda acudir a la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, que se va a llevar a cabo del 6 al 12 de abril en la ciudad de Eger, Hungría. Qué bien, caray.